15.43 en toda la República Argentina, aplaude Victoria Casabranco que tenemos dos invitadas. ¡Claro! Claro que sí, está Silvia Pérez con nosotros, Carla Scattarelli. ¡Bravo! ¡Bienvenidas! Un aplauso persiana americana es la obra que las va a unir, Carla, como directora, Silvia, como actriz. Primera vez en microteatro. Sí, es mi debut en microteatro. ¿Y cómo llegó esta convocatoria? ¿Fuiste vos, Carla? Sí. ¿Cómo vino todo? Ocurrencias mías. Ocurrencias de Carla Scattarelli. ¿Es en neutro la obra? No, no es en neutro. Digo, hacemos este chiste porque Carla Scattarelli es una de las grandes maestras de neutro que tenemos acá en la Argentina y que muchos actores hemos pasado por sus clases de sagá y sus clases particulares enseñándonos esa lengua tan complicada, pero que tanto trabajo nos da a muchos actores y actrices. ¿Para alguna frasecita? Le encajo a Silvia en neutro. ¡Ah! La obra es de Carolina Liponeski. Está también Gabriela Gropa en el elenco. Bueno, ¿cómo se armó esto? Carolina siempre es una persona que escribe, es periodista, Caro. Exacto. Y escribe mucho. O sea, creo que duerme y escribe, con una mano escribe. Ajá. Y siempre me acerca obras y me acercó estas. Ya hice varias de ellas en microteatro como directora, como actriz. Y la leí así rápido también y dije, Silvia, bueno, Gabi. ¿Cómo se te vino la imagen de Silvia? ¿Habías visto la última buena parte? No sé. Bueno, nos vemos con frecuencia. Ahí va. Somos amigas. Nos vemos, la voy a actuar. Me encanta cómo actúa. Me hace reír mucho. Y esta es una asesina. O una asesina en potencia. ¡Apa, apa, apa! Bueno. ¿Qué se puede contar? ¿Qué nos pueden contar? Claro, también es difícil, ¿no? Contar una obra breve. Además, tan chiquita. Yo digo, para mí, que no tengo experiencia en microteatro, es como un sketch me da la sensación, ¿no? Claro, mamá. Bueno, vos venís de una época en la televisión en que los sketch podían llegar a durar 15 minutos. Claro, claro. Bueno, de hecho duraba. Duraba. De hecho era así. Es eso. Yo tengo la sensación también de cada vez que voy a ver una obra de microteatro, que es como un sketch que tiene, por supuesto, que tiene que ser bien resuelto. Igual es muy difícil, sí. ¿Qué es difícil? Es muy difícil porque tiene que tener mucha verdad de parte de quienes lo están haciendo, lo que estáis contando, por más que sea ridículo, que sea absurdo, que sea cómico, o sea, tiene que tener verdad. Y tiene que tener un, es decir, lo mismo que tiene una obra de teatro, una sketch. Tiene que tener como un inicio, un conflicto y un remate, por sobre todas las cosas. Entonces, es como mucho más difícil, me da la sensación, porque todavía no lo hice. Una gimnasia en la cual va la repetición, porque salís de hacer una función, estamos hablando de microteatro, en la calle Serrano, ahí cerquita de Avenida Córdoba, este formato de 15 minutos, muchas obras, a la vez el público va 15, 20 personas como máximo, y uno tiene que entrar en ese loop. Sí, lo de la repetición no lo sé porque no lo hice todavía, sí, he tenido experiencia de hacer tres funciones por día cuando hacíamos la temporada. ¿Y acá cuántas funciones por jornada son? Cuatro o cinco, ¿no? Cuatro o cinco. Creo que hay un día que son cinco, allá le vamos a agregar una. Silvia se va enterando de cosas. Se va enterando, claro, es que falta un mes todavía para el estreno, entonces están en proceso. Estamos en pleno proceso. No me van a contarle todo al aire. ¿Cuándo estrena? El 10 de marzo. El 10 de marzo y van a estar, ¿qué días en microteatro? Martes y domingos. Y domingos, sí. Claro, porque hay varias modalidades dentro de microteatro, horario central, golfa, ¿este cuál sería? Yo me pierdo también, ¿eh? Creo que es golfa. Golfa, ok. Lo bueno que es que, es decir, no solo pueden ver nuestra obra, porque eso es lo que tiene de atractivo el microteatro, ¿no? Que es primero un gran lugar para tomar algo y para comer y de encuentro, y que te da la posibilidad de ir a ver obras de teatro cada 15 minutos, que son diferentes. Entonces, me parece que es muy atractivo esa propuesta para la gente joven, para la gente que no va mucho al teatro y que va como una salida y de repente se encuentra con una propuesta de teatro. Mucha primera cita te vas a encontrar en microteatro. Ah, ¿sí? Eso me han dicho. Sí, es muy recomendado. Me contó un amigo de un amigo. No, no. Como la publicidad del primo. Funciona muy bien como primera cita porque sale mal o sale bien. Es como que, claro, tomás a la buena persona, si no fluyó mucho te metés a ver una obra, después salís con tema de conversación para charlar y tomar otra cosa más, ¿viste? Hay varias opciones. Dicen que va muy bien. ¿Y por qué una asesina en potencia? Bueno, porque a veces somos asesinos en potencia en la vida. No sé si, yo creo que todos nosotros. Este calor creo que en la calle debe estar picante. Entonces, de repente, viste que la vida está un poco complicada y está bueno como aplicado al arte y de repente uno se obsesiona con algo en la vida, ¿no? O con alguien. Puede pasar eso y puede haber como también sociedades porque no te animás a hacer determinadas cosas y hay que ver si las llegas a hacer. Es peligro. Presión americana es un doble sentido, digamos, tiene que ver, está el tema, está Soda. No podemos contar demasiado. Claro, tan poquito que si no sacamos el... Es un poco por el acto de espiar. Ok, ok. ¿Y con Gropa te conocías ya? No, no me conocía. Sin embargo, ella me contó el día en nuestro ensayo que habíamos trabajado juntos hace muchos años. Mirá vos. Yo tengo muchos años de muchos trabajos que a veces algunas cosas no recordás porque son un capítulo de una serie o algo de eso. Y parece que habíamos trabajado juntas y que habíamos sido madre e hija, que ella había sido mi hija. Mirá vos. Pero igual lo lindo fue que, bueno, con Carla sí, nos vimos bastante porque ella vino bastante la última buena parte por Mauro Álvarez. Y tenemos, ¿a dónde? Tenemos un film, pero con Gaby que se incorporó, que es amiga de ella. De repente es como que si fuéramos amigas de toda la vida. Algo, viste, que sucede a veces y que es maravilloso porque nos hace mucho bien para el proyecto y para vivir. Feliz con la comparación que hiciste porque desde que surgió microteatro, mucha gente con prejuicio, incluso actores que después lo conocieron y les gustó. Lo mismo con los espectadores. El espectador de teatro diciendo, ay, pero voy a ir a una obra tan corta. Y el que no le gusta el teatro, ay, no sé si me voy para animarme, quizás un primer paso puede ser. Pero nunca había escuchado esta comparación de alguna manera con el sketch y me parece que es muy atinada. Sí, a mí es lo primero que me pasó cuando conocí el microteatro. Digo, es tan difícil como hacer un sketch que sea efectivo porque fíjate que no hay tanto humor, digamos, y menos del humor ese que había antes, programas donde había un montón de sketch. Por eso es un desafío muy grande, muy importante una obra de microteatro porque no es fácil hacer humor y todo tiene humor en microteatro. O sea, que ya es algo, una salida que tiene un condimento que te atrapa. Y hacer humor en 15 minutos. Claro. Y además, como decís vos, en un ambiente muy lindo, muy cálido, no porque haga calor y porque sea verano, digo, pero la propuesta gastronómica es muy buena, tiene un patio, digo, para aquellos que no lo conocen, tiene un patio ahí atrás cerrado que es realmente muy lindo. Es lindo también ver cuando terminan las funciones como todos los elencos bajan y se mezclan y charlan y se arman amores nuevos. Dicen también, ¿eh? Pasa de todo. Pasa de todo. Pasa de todo. Todavía no lo viví. Hasta ahora es como de acercamiento. ¿En qué momento están de los ensayos, si pueden decir? No, al principio. Estamos... Y mira, si todavía tenemos cambios, porque viste que ahora el piloto es automático. Pero estamos ahí. O sea, empezaron por la parte, empezaron al revés, empezamos por las notas y después ensayamos. Claro. No, un día ensayamos. Ensayamos, ensayamos. Un día. Un día ensayamos. Un día ensayamos, armamos el vestuario. Ahora comienza el mes. Ahora comienza el mes. Pero pensaba en esto de que, en esto de las repeticiones, esto que decías del sketch y la posibilidad que te da una obra tan corta de pulirla y de trabajarla. Digo, vos como directora y de trabajarla tanto. Sí, también. Porque no es que a una pasada de una hora y media toque esperar. En una obra de 15 minutos la podés pasar tantas veces y volver a descubrir cosas, ¿no? No sé qué te pasa a vos como directora. Cada ensayo como que rinde mucho, porque es lo que vos decís, son 15 minutos, cada ensayo por ahí la pasamos 5 o 6 veces. Entonces, bueno, una obra de microteatro se monta en un mes, en un mes y poquito. Una obra tradicional, no. Entonces, eso es una experiencia que a mí me gusta mucho como directora y como actriz. Bueno, y como autora también. Probar cosas en microteatro porque tenés mucha revancha. Tenés cinco funciones, a veces por noche, para decirle a las actrices o uno como intérprete, bueno, esto no funcionó, voy a probar esto. Entonces, en una misma noche tenés como muchas oportunidades de eso, de seguir sacándole cosas al material. Yo tengo como la fantasía a veces de que voy a ver como un tráiler. Esta obra está buena, es un tráiler. Se lo he dicho a algún que otro director amigo, extiéndanla. Extiéndanla. Una obra larga. Bueno, pero me parece que puede dar eso también, como para que sea una obra de microteatro o un pequeño sketch que después se pueda extender y desarrollar como obra. Totalmente. Sí, creo que pasó, ¿eh? Creo que sí. Sí, sí, pasó. Pasó varias. Por eso sobre eso les lo digo, ¿eh? Bueno, como cuando escribís un corto y de repente se transforma en un largo también. Lo que escuchaba, es decir, lo que decía Carla, ¿no? Como que tenés la oportunidad en la repetición y de trabajar tanto. Pienso que estuve pensando a veces, si no es peligroso, bueno, el tema que me pasa a mí de querer agregar todo el tiempo, ¿no? Tenemos un temito. Mirá que... Te malo decía acá en el programa. ¿Leíste la letra chica? Son 13 minutos. Pero el límite del tiempo. Todos nos enteramos cosas acá al aire. Claro que nunca, porque te da todo el tiempo de querer agregar. De hecho, leo y sigo yo agregando, ¿no? El tema es que te saquen, porque hay que desalojar la sala. Tienen que venir los nuevos espectadores de la siguiente opción. Te sacan del aire, de golpe no estás. Creo que va a ser una gran experiencia para vos. Y para los que vengan también y para ella. Y para Carla también. No, de verdad es una gran experiencia. Y yo soy de uno de esos actores que cuando nació microteatro, digo, ¿qué es esto? Claro. ¿Pero qué están haciendo con esto? Y después me di cuenta, yendo a ver también, que veo mucha gente que por ahí no se van a ver una hora y media de teatro. Claro. O tiene su primer acercamiento al teatro. Eso está realmente buenísimo. Y también como actor, como actriz, debe ser, yo digo porque no lo hice nunca, el desafío de estar trabajando con la gente muy pegadita y muy encima tuyo, ¿no? Porque la sala es una habitación. Absolutamente, un nivel de intimidad. Claro, claro. Es muy gracioso. Imagínate que te puedes encontrar con espectadores que te conocían, no sé, por ejemplo, como en este caso, que te están viendo en una nota por televisión y estás a centímetros. ¿Cuándo te pasa eso con un artista? No es tan común. Y de esas cosas también pasan en micro, que se te aparece alguien y se te sienta ahí y vos tenés que actuar. Tienes que actuar. Y aparte viene con su voz, porque podés entrar con el paso. Tu ex, tu ex, que se sienta ahí y vos tenés que... Y alguien que conocés. Claro. Papá la papa, sí. Claro, querés sentir. Pero podés interactuar con ellos. Claro. O capaz que yo en términos que me echan, porque yo viste que todo lo que quiero hacer... No, pero viste que hay actores y actrices que dicen, no me cuentes quién viene a la sala porque me pongo muy nerviosa. Acá no hay forma. Lo ves allí. A vale que te lo diga porque no vas a ver acá. Acá te enterás, claro. No, Dios. Recordemos para la gente que no sabe, Carla, ¿cómo nace microteatro? El microteatro nació en Madrid, si no me equivoco, y era un lugar que había funcionado como un burdel, como un prostíbulo, y a alguien se le ocurrió... Por eso lo de las habitaciones. Claro, se le ocurrió aprovechar esas habitaciones para que sucedan otro tipo de performance. Cuando ya no funcionaba más. Cuando dejó de funcionar, como que lo hicieron útil y servicial, es decir, en función del arte, que fue realmente... Muchos actores argentinos y actrices están trabajando allá en microteatro en Madrid. Microteatro también abrió en Mar del Plata. Yo estuve en Mar del Plata hace poco. Ah, ¿fuiste? Sí, cuando fui al festival de cine, de repente entró un espacio enorme, no sé qué, era microteatro. Era microteatro. O sea, tenía un bar como acá. En Miami. En Miami. En Cieno Cáceres está ahora también. En Miami también. En Miami también. Sí, sí, sí. Es un formato que se está imponiendo, que se impuso, y la verdad que está buenísimo. Vas a ver que te va a encantar. Es una experiencia súper recomendable para los actores. Mirá quién habla que después dijo, no, microteatro no. Tenemos que ir a verte. Obvio. ¿Me gustan las nuevas experiencias? Digo, esto es algo completamente nuevo para vos. Es lo que más me gusta, ¿no? Sobre todo después de esta edad de mi vida, después de tantos años de carrera y de cosas por ahí ya conocidas. O sea, el desafío de lo nuevo es lo más interesante. Claro, que también, habiendo hecho tanto, o sea, lo más lógico es que te propongan cosas que ya hiciste. Claro, sí. Pero también como hay, es decir, en este último tiempo surgen nuevas propuestas, esto me parece lindo. Y sobre todo me gusta mucho el tema del humor. Porque como últimamente yo me tiré para el lado del teatro alternativo, estuve haciendo todas cosas bastante dramáticas, y el humor para mí es lo más lindo que hay. Creo que es lo más difícil que hay después de todo lo que transité en la vida, más allá de que se lo ha menopreciado en un momento, como que era muy fácil hacerlo, y realmente no es fácil. Entonces, me da muchas ganas de hacer esto, ¿no? La vuelta al humor en escena de Silvia Pérez. Sí, en el microteatro. Mirá cuánto título. ¡Cuánto título! ¡Hermoso! Impresionante. ¿Este qué número de obra es que ya que estás ahí? ¿O estuviste como actriz, como directora? Estuve desde que abrió microteatro. Sí, estuve mucho. No sé el número, perdí la cuenta. Yo estoy un poquito celoso, porque Carla me va a dirigir, pero en abril. ¿En serio? Baja Silvia, mala onda, ¿viste? Baja Silvia Pérez. No, no se queda. Hay que ver si va. O convivirán, hay que ver. Te digo. Y repetimos actriz. Gabriela Gropa, también está mi obra. No sé. Ah, ¿ya lo sabías? Lo sé, lo sé. ¿Y de qué se trata? ¿Qué pueden contar? Mirá, ¿te tiro el título? Sí. Tese inteligencia artificial. Lo leí en una nota de, creo que de la Nación, los ODS, lo mandé. Ya nos clonaron el título. Quiero plagiar el título. Bueno, eso va a ser en el mes de abril, seguramente vamos a estar charlando. ¿Ya hiciste vos antes? Como director de una experiencia que fue microteatro infantil. Que fue solamente durante una temporada, entonces yo tuve la oportunidad de estar ahí. Pero como director, nunca estuve como actor, así que igual que vos... La tenés que llamar a Silvia en marzo y preguntarle. No, la voy a ver. Claro. Sí, escúchame. Primero la directora. Segundo la Gropa. Yo te tengo que batir todo. O batime todo. Para ver si subís o no. A ver si ponés un rango. Yo la voy a ver con el vasito de cerveza. Y vos, qué raro. Qué raro. Recordemos entonces qué día, horario, nombre de la obra nuevamente. Versión Americana, martes y domingo, a partir del 10 de marzo. A partir del 10 de marzo, ¿las entradas se consiguen por la alternativa? No, por la página de microteatro. Perdón, por la página de microteatro. Mira, ves, todavía se aprende algo nuevo. Ese dato lo necesitaba. Mejor que en la boletería, porque en la boletería se terminan. Se agotan, claro. Se agotan, es verdad. Claro, porque la dinámica que tiene el microteatro tiene eso. Entonces, que la gente va y que de repente dice, ¿qué hay? Claro, he visto mucho de eso. ¿Qué hay? Y compran la entrada en ese momento. En ese momento y también salen enganchados de ver una obra, por ejemplo. Te meten a otra. Parecía una americana. Che, tengo ganas de ver otra. Claro. Y vas y te vas a ver otra y la verdad que el precio también es accesible. Sí, sí. Y esta posibilidad es que podés tomar y comer algo y charlar y pasarla. Aquí estamos nosotros. Y están las chiquitas, por favor. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Saludos a la grupa. Le mandamos. Dame la actriz, cuídenme el lugar. Y vayan a ver a Silvia Pérez ahí, que seguramente va a ser un placer. Gracias. 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 La despedimos, que nos merecen con un puertísimo aplauso. ¿Ya terminamos? Nos vamos. ¿Ya nos vamos? ¿Son las cuatro? ¿Cómo que ya nos vamos? Sí, sí. No, no, no. Nosotros también nos vamos. Qué calor que ya fue. Difícil salir. Bueno, bueno. Nos quedamos acarchando con las chicas. Ah, ok. Nos vamos hasta mañana. Los esperamos a las de la tarde. Gracias. Chau.